Esta noche nos acompaña un hombre que ha decidido que el amor es pa' na'. No sé yo si es pa' tanto que entre y lo cuente el propio afectado, Alex O. Dougherty. Y no seas amable conmigo, que corro el peligro de hacerme tu amigo. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si el amor es pa' na'? Y el amor es pa' na', hermano. Como diría aquel famoso personaje, que ahora mismo no recuerde muy bien cómo se llamaba. No te rías ni de tu sombra y ha pasado tu revólver, porque amigo mío, el amor es pa' na'. Y no se te ocurra regalarme flores, que corro el peligro de que me enamores. Y no se te ocurra decir qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar. Si el amor es pa' na'. ¡Sí, señor! ¡Alex O. Dougherty! Ya, oye. Alex O. Dougherty, te confieso una cosa. O sea, cuando has aparecido y te has bajado la braqueta... ¿Te has asustado? Bueno, me he temido, digo, este ha llevado el espectáculo a lo muy lejos. A otro lado. No, ese ya fue uno muy antiguo que se llamaba Las marionetas del pene. Pero yo escribí, solo escribí. Sí, sí, sí. Te ha cabido todo, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. A mí me cabe el ave. Sí, señor. Ya, ya, ya. No, lo digo... Lo digo por el principio de Arquímides, ¿no? Entonces, todo el espacio que ocupaba... Sí. ...es el que no existía. Efectivamente. Sí. Yo nunca he sido muy bien... ¿Te gusta, gusta? Sí, sí. Sí. No sé por qué empiezo con esta aparente agresividad, si te quiero mucho. Por eso, sí. Somos esclavos del chiste, ¿no? ¿A ti te pasa eso también? Bueno, si hay que matar a alguien por hacer reír, se mata. Eso es así, ¿eh? Y luego acabas la actuación y dices, joder, ¿qué caña le he metido a tal? Con lo bien que me cae. Si me cae bien, eso. Bueno, cuéntame tu movida. A ver, el amor es paná. El amor es paná. Esto es como terapéutico, ¿no? Pues sí. Sí, la verdad es que sí. Yo lo he pasado muy mal con las parejas, bueno, yo y el personaje que interpreto. Entonces pensé, estuve a punto de ir a un psicólogo, pero pensé entre pagarle una nota para que me escuche o que la gente pague por escucharme a mí. Estoy desequilibrado, pero no soy gilipollas. Ya, ya, ya. Fue fácil eso, ¿no? Hablas del personaje al que le pasan cosas. Cabe recordar que se llama Alex el personaje. Sí. Casualidad, ¿no? Claro, pues yo le he puesto eso porque tiene ex detrás, que me hacía mucha gracia. Porque yo hablo mucho de las ex del personaje, que tiene ex, claro, pero es que no le podía poner otro nombre, no hay otro nombre que termine en ex. ¿Qué le pongo? ¿Rex el perro policía? Ya, ya, ya. Sí. De alguna manera tu nombre ya te marcaba tu destino, ¿no? Fíjate. Por mucho. Qué fuerte ese, ¿eh? Por muchas cosas. Bueno, pero tan mal te ha ido, tío, o te va como a la mayoría de la gente, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo lo cuento. Pues yo digo la verdad. No, yo qué sé, empecé a reflexionar en esta movida de la gente que consume todo muy rápido y que cada vez duran menos, me deprimía mucho ver que todas las paredes se rompían. Angelina, ¿verdad? Esto me ha terminado a la puntilla. Mira, claro, claro. Ya no hay pareja que, ¿sabes? Como estas parejas que se quieren tanto, que yo llamaba los agapornis, ¿no? Que estos están siempre juntos. Sí. Mi hermana es uno de ellos. Mi padre, por ejemplo, yo tengo un ejemplo en mi casa, mis padres 53 años juntos, más cumplía ahora. ¿Es que los padres de antes duraban más? Hay una frase que me dijo una señora mayor que era, es que antes, cuando algo se estropeaba, lo arreglábamos. O se aguantaban, que también es una manera de decirlo. Que a ver si se dura mucho, aguantando. Aguantando. A esta hora no aguanta nada, no aguanta ni media. Es verdad, es verdad. También te lo dice. A la primera que dice, ¿cómo, qué? Fuera. Ya. Oye, tiene un subtítulo del espectáculo muy duro que pone, te vas a quedar solo toda tu puta vida. Y firmado su exfavorita. Mi exfavorita, sí. Ya. Nos estará viendo ahora mismo. Ya. Eso lo dijo como última frase antes de cerrar... Antes de cerrar la puerta, sí. Ya se quedó mucho más tranquila y se fue ya más relajada. Sí. Y yo me quedé ahí dando vueltas y digo, bueno, o me tiro por el balcón o escribo un espectáculo. Claro. Vas a quedar solo, como diciendo, no hay manera, no te aguanta nadie. No, no. ¿Qué te hace falta para enamorarte de una mujer? Ahí cuando yo escribía aquella retaína de muchas cosas. Sí. No, pero es que cuando las cosas salen mal, pues se dicen cosas muy feas. Como los jugadores en el campo, ¿no? Sí. Después son todos amigos, ¿no? Ya, ya. Pero en el terreno... Y luego tú tienes una costumbre, bueno, no sé si la mantienes, supongo que sí, a la vista del espectáculo y de tu vida, que es que cuando tú no estás enamorado lo dices. Mmm. Ya, bueno... No, sí, el problema fundamental de este espectáculo es la persona, el personaje, no yo. Claro, claro, sí, sí. Que ha perdido la capacidad de enamorarse, ¿sabes? Que antes era como que se enamoraba de todo, de cualquier cosa, de una pasión y de repente eso ya, ¿sabes? Una vida muy dura, además, tiene una etapa tristísima que busca el amor y encuentra lo peor. Sexo, sexo todos los días, todas horas, cada día con una diferente, un infierno. Un infierno, un infierno, sí, sí, sí. Te cansas de eso. ¿Sabes la desazón que supone despertarte cada día, cada día, te digo, con una diferente? Ya. No, 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 no. No, tú no tienes ninguna idea, ¿no? No, no, no. No tienes ninguna idea. ¿Cómo? Yo te lo digo, no, no se pasa. No, no, no. Se pasa más, se pasa más. Oye, no me subestimes, ¿eh? No, hombre, no. Yo fui soltero, ¿eh? También, en tu día, claro. En otra vida, ¿no? ¿Cómo lo recuerdas? Con cariño. Claro, pero esas noches sales, bebes, sabes que no... Sí. Cuando más bebes, más guapas te parecen, ¿sabes? El listón va bajando. Como dice mi amigo el canijo de Sevilla, a partir de las 3 de la mañana, lo que no está vendido, está podrido. Ya. ¿Entiendes? Entonces, claro. Eso vale para ellas también. Para ellas, por supuesto. Este espectáculo es unisex. Que nadie se... Que esto le pasa a todo el mundo. Heteros, gays, trans, curas, todos. Ya, ya, ya. Por lo que veo, ese trajín sexual no te ha llenado. Curioso. No, para nada, porque eso te acaba hastiando. Ya. Tú vas a punto de hacer como Lenny Krabi, ¿tú sabes? Sí, sí, sí. Lo que dijo Lenny Krabi hace unos años. Sí, sí, pero cuéntalo que me gusta mucho cuando lo cuentas tú. Es verdad, es verídico. Lenny Krabi dijo hace unos años que no iba a follar más hasta que no encontrara el amor verdadero. Ya. Y yo pensé, cómeme un poquito la polla, Lenny Krabi, cuando puedas. Es muy fácil, ¿no? Hombre, eso no tiene mérito. Que lo diga Lenny Krabi, por lo que se ha tenido... Eso te lo escuché decir en The Hall, ¿no? Sí, señor. En ese espectáculo tan celebrado, ¿eh? Sí, señor. ¿The Hall te cambió un poquito la vida o no? Bueno, un poco, sí. ¿Te la aceleró? ¿Te la disparó? Bueno, me abrió un mundo, parece que estaba hablando de otra cosa. Sí, me abrió un camino diferente que yo no había explorado. Yo había siempre hecho cosas con público, pero nunca había llegado a esos extremos, ¿no? Yo siempre había sido muy pudoroso y a partir de The Hall dejé de serlo. Sí, claro, claro. No sé si lo era mucho antes, pero sí que es verdad que todos los que fuimos a ver The Hall con él, y supongo que algunos de vosotros también, decíamos, bueno, es que es el presentador natural. O sea, pocas veces se produce ese encaje tan perfecto. Fue un romance instantáneo, la verdad. Yo cuando lo vi por primera vez, que lo hacía nuestro amigo Paco León, pues yo ya lo vi que estaba loco porque llegaba el momento de hacerlo. Y cuando llegó, pues mira, ha durado hasta ahora. Precisamente tengo anunciado que, bueno, volveré. Mira, ahora lo puedo decir. Había dicho que me iba, pero volveré a The Hall, para terminar The Hall 2, que se acabará la gira, porque claro, algún día se tiene que acabar esto, porque The Hall 1 todavía sigue de gira, que ha ido además a Alemania, Italia. The Hall 2 es un espectáculo más complicado, que tiene música en directo y es más grande. Entonces ahora se acabará dentro de unos meses y volveré para acabarlo. El agujero, eso ya es como un túnel, se ha puesto grande el agujero, ¿no? Sí, sí. Empezó como... Estamos hablando siempre de teatro, ¿eh? Oye, tú me lo dirás, no saldrá de aquí, somos gente adulta, sabíamos guardar un secreto, a la vista está. O sea, haciendo The Hall se ligaba más, porque te veían como poderoso, como... No te voy a decir que no. Va, pues no me lo digas. Sí, la verdad que sí, porque en realidad, yo siempre, esto que se comenta, se liga más, no he ligado nunca nada con nada, y con el rock and roll, que yo pensaba, con el rock and roll, tampoco. Qué raro, porque muchos músicos dicen eso. Sí. ¿Por qué te empezaste a dedicar esto, dices, para ligar? No, pero todo, por supuesto, todo lo hacemos, todo, para follar. Sí. Todo, todo. Sí. La clase primera que tuve de música, el profesor, ellos, le habrán pasado lo mismo. Dijo, chavales, ¿para qué estamos aquí? Todos, para follar. A partir de ahí, empezamos a estudiar música. Como decía Peruvén, a trabajar. No era un conservatorio, ¿no? No, no, era una clase independiente. No, pero al fin y al cabo, todo lo que hacemos está enfocado a eso. Lo que pasa es que, claro, en The Hall la gente se iba ahí, se tomaba dos copas, y, claro, pues ya te decía, pídame en la puerta. Ya, ya, ya. Pues, oye, le estás sacando un rendimiento a todo eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Por lo menos, es como yo cuando tenía un desengaño amoroso y veía que otra mujer se iba de mi vida, decía, bueno, por lo menos me ha dado por una canción. Claro, claro. Entonces, sí. O sea, tú te casas. Por eso ahora hay un disco. Claro, hay un disco y todo. El amor es panal. ¿Tú te casas y haces una vida tradicional y acabas tu carrera? Sí, imagínate. Perdona, que sea tan agorero. No, entonces, a lo mejor empiezo a escribir canciones para infantiles y hago, ¿sabes? Le quito la letra a los lunis. Pero como ya tenemos tu background, no te voy a creer, ¿sabes? O sea, mantente así, sí, tío. Imagínate que me empieza a ir bien. Claro. No, yo por eso quería terminar este espectáculo, que lo llevo 10 años escribiendo, desde que empecé a hacer canciones con Dani Mateo en Paramount Comedy, pues yo tenía que terminarlo, digo, a ver si me voy a enamorar y no voy a poder acabar este espectáculo. Claro, claro. Así que ya lo he hecho y ya tranquilamente puedo... Perfecto. Oye, te tengo que despedir y no sé cómo hacerlo, porque como tú también eres un poco atípico... ¿Verdad? ¿No te pasa...? Sí. Pues mira, igual que le pasa a este, que cuando estás con alguien que no sabes cómo... Hay gente que lo hace tan bien. Esperas que le salga de él. Que sí, pero hay gente que hay dos días de cómo la echa, a él o a ella, que le pasa lo mismo. Yo tengo un amigo que es un crack. Sí. Se levanta, la despierta con mucha suavidad y le dice con mucho cariño, corazón, porque no se acuerda de cómo se llama. Sí. Dice, nos vamos a tener que ir porque tengo una comida familiar, una movida, un coñazo. Se levantan, se visten, la acompaña muy garantemente a la parada del autobús, se despide de ella y se vuelve, devuelta a su casa y se vuelve a acostar, hijo de puta. Hostia. Yo no. Ese se merece lo que le pase, te digo. Sí, efectivamente. Yo no eso nunca, ¿eh? No, no. Yo a lo más que he llegado es a mirarles a la cara y decirles... Ha sido una noche fenomenal, de veras lo he pasado muy bien, ha sido tan bonito ver tu cara a mi almohada, exprimirte un rubito e invitarte a una tostada, pero ya llevas toda la mañana por aquí y digo yo que tendrás cosas que hacer, como salir, dar una vuelta, o ir a tomar un café en tu caso. Lo que quiero decir es que ya te puedes marchar, puedes salir de aquí si quieres, yo no te lo voy a impedir mi vida, no. Ya sé que son tristes las despedidas, pero en fin, si quieres, solo si tú quieres. Ya te puedes marchar, llevas aquí desde antes de ayer, parte de este tema te cuesta, comprende. Y es que no quiero tener que pedirte el alquiler, pero si quieres, solo si tú quieres. ¿Eh? ¿Eh? ¿Oye? ¿Ya te vas? ¿Ah? ¿Sí? ¿No? ¿Qué? ¿Ah? ¿No te lo he dado? Sí, claro, apunta. 6, 7, 8, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3. ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí, señor? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete!